Oh 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 No sé qué mudo fue No sé qué mudo fue Ay, que le apuesto a la girada, de ese nombre de mujer Ay, que le apuesto a la girada, de ese nombre de mujer Ay, que le apuesto a la girada, de ese nombre de mujer Ay, que le apuesto a la girada, de ese nombre de mujer Ay, que le apuesto a la girada, de ese nombre de mujer Ay, que le apuesto a la girada, de ese nombre de mujer Ay, que le apuesto a la girada, de ese nombre de mujer Ay, que le apuesto a la girada, de ese nombre de mujer Ay, que le apuesto a la girada, de ese nombre de mujer Ay, que le apuesto a la girada, de ese nombre de mujer Ay, que le apuesto a la girada, de ese nombre de mujer Ay, que le apuesto a la girada, de ese nombre de mujer Ay, que le apuesto a la girada, de ese nombre de mujer Y que le apuesto a la girada, de ese nombre de mujer Gracias. 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 Gracias.